Vale gente, nos habíamos quedado exactamente en esta misión Perfecto, estoy continuando el capítulo anterior, no solo 6 presentaciones ni nada Así que, let's go babies Vamos al lío Esto lo hemos visto, ya lo voy a... Perfecto Vale, tenemos que cambiar a visor, ¿qué me dijo? Visor nocturno, creo que hacía algo de eso Shadow 1, aquí Bravo 07, nos marcamos con láser infrarrojo, ¿podéis vernos? Todavía no, crack, no nos veo De huevos se han metido Confirma visual de los aliados ¿Dónde? Ah, vale, aquí está Vale, L3, ¿cuál es este? Sí Confirmado 07, os vemos Shadow 1, Hassan lleva un guardia armado Ocupaos del exterior, nosotros despejaremos los edificios de acuerdo Manténglete para hacer su... ¿Ya? Guardia armado, aseguraremos la zona para que procedáis Esperad Recibido Dos desconocidos al sur de los establos No hay armas, sigue escaneando Civiles en la zona Shadow 1, un camión sale de los establos, va hacia el oeste Recibido TV, sigue a ese vehículo Recibido, en ello El camión se mueve hacia el suroeste, por el camino Hay desconocidos más adelante Parecen más campesinos Un momento Gente trabajando ¿Eh? ¿Llevan algún arma? Negativo Ni armas, ni guardias El camión se ha parado en el camino Sí, este lleva un machete, cabrón Se viene escaneando Vale Shadow 1, tenemos objetivos en el invernadero del noroeste Vamos a marcarlos Eh... TV, amplía ese grupo Vale, aquí está No, no, plus en este Vale, me están marcando aquí Este es el invernadero 07, no podemos ver el objetivo ¿Qué hacemos? Este convoy militar gana terreno Entramos a tiro limpio A ver si huye y podemos seguirlo desde ahí Graves, podéis atacar los exteriores Despejaremos los edificios Recibido, 07 Agachad la cabeza A todos los shadows Permiso para atacar solo al personal armado No disparéis a los edificios Recibido, solo personal armado Vale, pues nos vamos a atacar 5 milímetros para limitar colaterales Que empiece la música Shadow, reyuctiles lanzados Hostia, papá Mucho cuidado Hay civiles en la zona Ay, se me ha escapado Este era un civil Para que hay otro Buah Vale, aquí Directo Me he cargado a ese Dios ¿Y este? ¿Cómo la? Vale ¿Dónde queda? Vale, aquí hay O estos No, estos son mis Joder, ahora no sé si estos son los de mi equipo O no Ay, sí, sí Mamma mía, tío Me lo he marcado tarde, loco Me cago en todo Me he confundido, tío Vale Disparéis a los edificios Recibido, solo personal armado Usad la 25 milímetros para limitar colaterales Shadow, reyuctiles lanzados Mucho cuidado Hay civiles en la zona Directo Disparéis a los edificios Pero, tío Podéis atacar los exteriores Despejaremos los exteriores Es que eso es gilipollas, tío Acabido, 07 Agachad la cabeza Vale, aquí estamos nosotros Permiso para atacar O sea, nosotros no el equipo de nosotros No disparéis a los edificios Recibido, solo personal armado Vale, aquí hay tío Usad la 25 milímetros para limitar colaterales Porque esto parece ser civiles Que empiece la música Vale, estos son civiles, creo yo Creo yo, no sé Vale, este trae un arma ¿No le ha dado? No Vale, perfecto Eso parece un civil Este bolo El de atrás del camión Este se ha pirado A ver, tengo que tirar más adelante Ahora sí Me he cargado a ese Vale ¿Dónde carajo me queda gente todavía? ¿Y tenemos más personal en la zona? Sin movimiento 07 Vale, ahí va el equipo de nosotros Ok ¿Qué hago? ¿Me lo bajo completo o qué? Sí 07 Marcador recibido Proceder Shadow 1 Vamos a movernos Si el objetivo huye Avisarnos Entendido Soap Bloqueo el lado derecho Vale Entrando Vale Vale Hay gente Se armó la gorda Ok Vale Vale Cuidado Cuidado Que esto es un civil Blanco abatido Me cago en todo Nada de Hassan No ha habido suerte Múltiples vehículos Llegan por el sur Personal enemigo Dirigiéndose a los establos Este tío ¿Y cómo cambio de arma aquí? No Esto no es el arma que quiero usar Tío Ah vale Ahora sí A ver ¿Este es amigo o qué? Pero tío Con los putos civiles tío Que jodienda El problema es que hay civiles Mezclados aquí tío Blanco abatido Graves Nada de Hassan No ha habido suerte Múltiples vehículos Llegan por el sur Personal enemigo Dirigiéndose a los establos Estos civiles Me están tocando los huevos Que flipas tío Vamos por el culo Todo el mundo aquí Avanzamos al oeste Por el invernadero Vale Más personal en el invernadero Atención a todos Hay personal armado En el invernadero Sí gallimbo Pero qué hago Con cuidado Hassan podría estar dentro TV Puedes examinar el interior Afirmativo Un momento Vale No le puedo disparar A los edificios Van en contra de las reglas Pero sí me han dicho Que le dispara Al puto edificio Jodido Atención a todos Hay personal armado En el invernadero Contacto Con cuidado Hassan podría estar dentro TV Puedes examinar el interior Afirmativo Un momento Voy a probar esto TV desactiva Infrarro Hostia Visto de pat loco Vaya hay gente Pero no veo Al tío Pero dejármelo a mi Cabrones Vale Pues vamos a cambiar Voy a atacar 40 milímetros Adiós 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 Estas armas Es una locura Brother Que te ataquen Con un Coder Con un avión Así No tienes chance No tienes chance ¿Y ese cabrón? Tiene que estar en ese complejo Shadow 1 ¿Cuándo llegará ese convoy? Está a 6 kilómetros 07 Dos prisas Y asegurar la extracción Contactaré a Rodolfo Bien Rodolfito ¿Dónde estás cabrón? Nuestro último objetivo Será el complejo Entendido? Sí Movimiento en el complejo Entendido Mantener la posición Hasta que despejemos la zona Recibido Shadow 1 Tropas en contacto Impacto óptimo La ayudamos aquí Vale ¿Queda alguien más? Creo que lo he limpiado Despejado Vale El Ghost De la voz brutal Tío Tenéis vía libre Hasta el complejo Pero ahora misma La puerta está bloqueada Recibido Necesitamos un acceso Os abriremos la puerta Esperad un poco Sin efecto Dispara la puerta Con un misil O la 40 milímetros V Dispara Toma por el puro La puerta Impacto positivo Puerta abierta Ghost Proceded Recibido Vamos allá Enemigos en el patio Cubrid a nuestros hombres Sincralo efectivo Vale Limpieza general Ghost No detectamos movimiento Recibido Estamos yendo Hasta la entrada Arriba Vale Recordad que el convoy Está a 3 kilómetros Hay que darse Pronto Uno Espera Ay tío Eso de los putos Los edificios Tío ¿Quién le tira Una rafaguita Tío? Recibido Estamos yendo Hasta la entrada Si os vemos Recordad que el convoy Está a 3 kilómetros Hay que darse prisa De acuerdo Alejandro Y la extracción Y la extracción A 5 minutos Vamos a ir bien justos Pues manos a la obra Entrando ¿Puedo dispararle a este cabrón? Vale Dispares a los objetivos De alto valor Me cago en todo Ya me calenté ¿Qué güey? Vale No lo puedo disparar Eliminadlos ¡Viva Hassan! Shadow 1 Hemos identificado a Hassan Vamos a por él ¡Adentro! Recibido 07 Los cubrimos desde aquí El objetivo está en el interior Edificio suroeste Primera planta Nuestros chicos se ocuparán Cubridlos ¿Qué cojones crees que estoy haciendo? ¡Al suelo! ¡Al suelo ahora! ¿Quién cojones soy? Si es Hassan Lo tenemos ¡Chingón! ¡Atención! Shadow 1 Aquí bravo 07 Bingo Repito Bingo Objetivo asegurado Recibido 07 Vale lo tenemos ¿Cuál es el estado de la extracción? Aquí dictar 1-1 Extracción a dos minutos Están con el cartel Podemos atacar ¿Habéis oído? Shadow Recibido Consideramos al ejército mexicano hostil en este momento ¿Cuál es lo tuyo? A barrer con todos estos cabrones güey Vale este camisito me lo quiero cargar No por saco ¿Esto dónde cojones crees que van? No le puedo dar ¡Deja de moverte cabrón! Ataques con éxito Vale Creo que no quedó ni el tato aquí No hay movimiento en la zona Atención No queda ningún objetivo visible Podéis proceder Shadow 1 Te copio La extracción está en camino Hostia vaya barrilla le hemos metido Loco Que te calles y tiras para adentro A Jimbo Listo tiempo hermano No iba a dejarte atrás La extracción es por Olmeda Podría haber resistencia Tenemos apoyo aéreo Podemos hacerlo Listo Venga Shadow 1 Aquí es el figurador Regresamos Vale pues tenemos a Sam Perfecto Han picado completamente Esto me gusta Shadow Me encanta esta mierda Ponedme con el general Bien Graves Aquí Shepard Alégrame el día Lo tenemos Justo lo estamos trayendo de vuelta a la base ahora Daos prisa No podemos retenerlo mucho Entendido Se aproximan a un pueblo al norte A la espera Atención se han parado en medio del camino A todas las unidades ¿A qué esperáis? Shadow 1 Hay movimiento en la estación de combustible de adelante Probablemente es el cártel Marcando ¿Dónde? Recibido Examinaremos la zona Ah vale aquí Si hay gente aquí loco Confirmado Coloca un marcador superpuesto en la gasolinera Recibido Marcador colocado Varios desconocidos en la zona Busca armas por si el cártel viene con ganas de pelea Ok hasta ahora no veo arma No veo ningún arma Más desconocidos Al sur de la estación Al sur Aquí quizás Parece un mercado Afirmativo Marcador colocado ¿Hay señales de hostilidad? No Negativo Por lo que podemos ver está despejado Sigamos avanzando A todas las unidades No hay amenazas visibles en la zona Podéis avanzar Shadow 1 copiado Avanzaremos Rodolfo avancemos Rodolfillo dale Equipo terrestre en movimiento Cubridlo Vale Hasta ahora todo tranquilo Loco Un individuo está cruzando la carretera ¿Qué coño está haciendo? ¿Dónde? Cuidado 1 Puede que tengamos un problema ¡Fuera de mi camino! ¡Hostia! Sí Fue TV Wonder Vehículo aliado alcanzado Los han abatido en el cruce ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera 1! ¡Cuidado el disparón! ¡Que sí! Tranquilo Es una puta emboscada EV a las armas Cubre a nuestros muchachos Los aliados parecen estar moviéndose ¡A cubierto! ¡Pelera cercano! ¡Dame un informe de situación! ¡Cantaréis! Shadow 1 Estamos arriba Hemos asegurado a Hassan ¡Sin bajas! L7 recibido Coronel Vargas ¿Cuál es el plan? Shadow 1 Nos atrincheraremos en el edificio de atrás ¡Cambio! Recibido ¡En movimiento! Están llegando aliados al restaurante Navegación Con un marcador en ese edificio ¡Respejado! ¡Cuidado al disparar! ¡Hay civiles dejando la zona! ¡Me cago en todo! ¡Muy encagando leches! ¡Bien hecho! ¡Que te mueras ya! ¡Que te llevo disparando hace dos horas! ¡Rodolfo! ¡Solicita los helicópteros! ¡Entendido! ¿Me copian? ¡Habla Víctor 3-1! ¡Solicito extracción inmediata! ¡Suposición actual! ¡Es la azotea del restaurante de Olmeda! ¡Vale! ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Revisen el este! ¡Hay movimiento en la colina! ¡Vale! ¡Hay otro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Recibido! ¡Abro fuego! ¡Adiós a ese RPG! ¡Pero RPG! ¡Cómo mola loco! ¡Vale! ¡Otro aquí! ¡Con auto y tú vas a volar! ¡Cabrón! ¡Disparo efectivo! ¡Vale! ¡Hay otro acá! ¡Cártel en la iglesia! ¡Recibido! ¡Iglesia! ¡TV dispara a los del cártel! ¡Pero no dispares a la iglesia! ¡Puede que... ¡Joder! ¡Cache 3-1 en camino! ¡En 5 minutos! ¡RPG! ¿Le he dado a 1 o no? ¡Todas las estaciones! ¡Las dames de extracción ya vienen! ¡Cinco minutos! ¡Vale! ¡Me cargo a la 2! ¡Cabrón! ¡Tate! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Acaba con el RPG! ¡No me he quedado el puto RPG, tío! ¡Vale! Hay que cargarse los RPG de nuevo ¡Recibido! ¡Iglesia! ¡TV dispara a los del cártel! ¡Pero no dispares a la iglesia! ¡Puede que haya civiles! ¡Pero cómo cojones esta gente puede tener... ¡Tantos RPG aquí, tío! ¡Totas las estaciones! ¡Las dames de extracción ya vienen! ¡Cinco minutos! ¡RPG! ¡Vale! ¡El RPG dónde cojones está! ¡Fuete! ¡RPG abatido! ¡Vale! ¡Cartel en la gasolinera! ¡No le ha dado! ¡Hostia! ¡Eso se está poniendo de pinga aquí, tío! ¡Cartel en la gasolinera! ¡Cuidado de disparar, chado uno! ¡Cabrón! ¡Estoy haciendo lo que... ¡No! ¡Dejad de dispararnos de una vez! ¡Cabrón! ¡No le estoy disparando! ¡Estoy intentando limpiar... ...toda la zona esta! ¡Vale! ¡Eso voló! ¡Pero este tío tiene más suerte! ¡Ataques con éxito! ¡Oh, vaya! ¡Se dirigen a la gasolinera! ¡Justo ahora! ¡Vale! ¡Buen disparo ese! ¡Joder! ¡No ha muerto! ¡Aquí voló todo el mundo, papá! ¡Joder! ¡No hay manera de pegarle, tío! ¡Eso ha estado cerca, eh! ¡Vale! ¡Directo! ¡Gos, me arrollan! ¡No hay movimiento por ahora! ¡Grabbo 07! ¡Aquí está dado uno! ¡No hay más amenazas visibles! ¡Que no! ¡Y este que va corriendo con bola! ¡Pocos suministros! ¡Conservad munición! ¡Sargeto! ¡Situación! ¡Tenemos a Hassan! ¡Sigue siendo un capullo! ¡Y vosotros tan descerebrados como vuestras armas de guerra! ¡Shadows! ¡Llegan vehículos por el campo de fútbol! ¡Al suroeste! ¡Tienes autorización para cerrarle la puta boca a Hassan! ¡Nos atacan! ¡Suroeste! ¡El campo de fútbol! ¡Entendido! ¡TV ataca esas posiciones de morteros! ¡Vamos por el culo! ¡Morteros abatidos! ¡Van corriendo como yeguitas ahora, eh! ¡Van corriendo como yeguitas! ¡Ojalá no están disparando misiles! ¡Ustedes que son un huevo, loco! ¡Van por el culo! ¡Ah, papi! ¡Que hay un lanzamisiles que no! ¡Pero! ¡Vale, lo pillo! ¿Dónde está la extracción? ¡Aguántame esa con la boca, cabrón! ¡A un minuto! ¡Así se hace! ¡Al sur! ¡El cártel está cerca de la escuela! ¡Vehículos militares avanzando a través del campo de fútbol! ¡La aeronave de alas giratorias aproximándose por el suroeste! ¡Entendido! ¡Están enviando todo lo que tienen! ¡Bueno! ¡Así acabaremos con la corrupción en una sola tarde! ¡Je, je, je! ¡Me queda poca munición! ¡Me quedo sin munición! ¡Preparad los cuchillos! ¡No disparo demasiado cerca! ¡Coriremos luchando! ¡Que no, cojones! ¡Tranquilo! ¡Va hacia el norte por la carretera! ¡Tranquilo que llegó papá! ¡Estupendo! ¡Negro! ¡A usted está atacando desde el sur! ¡Por la escuela! ¡Buen disparo! Vale, a este no le puedo disparar ni a palo. ¡No lo estoy haciendo! ¡Enemigos junto a la escuela! ¡Ah! ¡Puto edificio de mierda! ¡Así se hace! ¡Al sur! ¡El cártel está cerca de la escuela! ¡Vehículos militares avanzando a través del campo de Perú! ¡Aeronave de alas giratorias aproximándose por el suroeste! ¡Entendido! ¡Me están enviando todo lo que tienen! ¡Bueno! ¡Así acabaremos con la... Bueno, ¿dónde puto está el helicóptero? Así que lo voy a partir en dos. ¡Enemigos junto a la escuela! ¡Me quedan tres cargadores! ¡Me queda poca munición! ¡Me quedo sin munición! ¡Preparad los cuchillos! ¡Veja que se pare! ¡Espérate! ¡Por iremos luchando! ¡Ajusta al sur! ¡Directo! ¡Toma por culo helicóptero! ¡Pero estos tíos se han salvado! ¡Estupendo! ¡En el blanco! ¡Nos están atacando desde el sur! ¡Por la escuela! ¡Dos cuchillos! ¡Aguien uno dispara demasiado cerca! ¡Joder! ¡A ver dónde está el helicóptero del misil! ¡Este es el enemigo! ¡A ver si pillo el del misil tío! ¿Dónde huevo está? ¡Nos apuntan! ¡Contravenidas desplegadas! ¡No los contengo! ¡Puede que sea! ¡Ah míralo aquí! ¡No los contengo! ¡Miembros del cártel en la gasolinera! ¡Ah! Elimina la amenaza hasta que sobrepasa el equipo ¡Vehículos militares avanzando a través del campo de fútbol! ¡Aeronave de alas giratorias aproximándose por el suroeste! ¡Entendido! ¡Están enviando todo lo que tienen! ¡Bueno! ¡Así acabaremos con la corrupción en una sola tarde! ¡Gos me arrolla! ¡Miembros del cártel cerca de la escuela! ¡Me queda poca munición! ¡Pues aguanta! ¡Que cojones! ¡Que esto está de pinga! ¡Pemparad los cuchillos! ¡Pintado baja en la carretera! ¡Moriremos luchando! ¡No los contengo! ¡Pumta a su hijo! ¡El edificio de la escuela! ¡Pero ese tío no ha muerto! ¡No ha muerto ni el otro! ¡Al sur! ¡Al escuela! ¡Estupendo! ¡En el blanco! ¡No los contengo! ¡Risil en camino! ¡Joder tío! ¡Qué complicada tío! ¡Al sur! ¡El cártel está cerca de la escuela! ¡Joder ya me estoy calentando! ¡Están luchando! ¡Pintado hacia el norte por la carretera! ¡No lo estoy entiendo! ¡Ajusta al sur! ¡El edificio de la escuela! ¡No lo están atacando desde el sur! ¡Por la escuela! ¡No lo están atacando desde el sur! ¡Se tiene que haber muerto! ¡Ahí no joda! ¡Pero tío! ¡Cómo cojones no le ha dado esa! ¡Pintado junto a la escuela! ¡Misil en camino! ¡Y contrapecidas lanzadas! ¡Estupendo! ¡En el blanco! ¡No los contengo! ¡Pero tío! ¡Joder! ¡Se han vuelto a colar! ¡Al sur! ¡El cártel está cerca de la escuela! ¡Me estoy calentayner! ¡Cérculos militares avanzando a través del campo del fútbol! ¡Aeronave de alas giratorias aproximándose por el suroeste! ¡Entendido! ¡Están enviando todo lo que tienen! ¡Bueno! ¡Así acabaremos con la corrupción en una sola tarde! ¡Lembros del cártel cerca de la escuela! ¡Me quedan tres jugadores! ¡No se los cámaran! ¡Me queda poca munición! ¡Pero cojones si estoy haciendo lo que puedo hijo de puta! ¡Vamos hacia el norte por la carretera! ¡Preparad los cuchillos! ¡Pintado junto a la escuela! ¡A directo! ¡No los contengo! ¡Cargando munición! ¡Por la escuela! ¡Por la escuela! ¡Toma por culo! ¡Le he metido con todo tío! ¡Si no muere! ¡No se están atacando desde el sur! ¡Por la escuela! ¡Estupendo! ¡En el lado! ¡Misil en camino! ¡Buen disparo! ¡No me disparas demasiado cerca! ¡Pero tío! ¡Es que se te están colando arriba! Este no le he dado Este hijo puto el misil Estamos en camino corto Extracción en 30 segundos Recibido Un equipo antiaéreo cerca del puente Lado norte El último cargador Vale lo pillo Equipo antiaéreo abatido Nos apuntan Hostia Equipo antiaéreo destruido Graves Un blindado enemigo bloquea nuestra Solicitamos apoyo aéreo de inmediato TV Destruye esos vehículos A ver si entienden que Hassan se viene con nosotros Al norte Un blindado atravesando el puente Más vehículos blindados Lado norte Shadow 1 Transcripción 1 Recibido Vale Perfecto Recibido Bravo 07 La estracción está en posición Salir por el lado oeste Encana de espera A ver si le pego 1 Te copio Vamos a avanzar Go Más por culo Misión toca pelota El personal y la mercancía están a salvo, volvemos a la base Vamos para el carajo de aquí Con 1, 2, 3, 1, recibido, los dados se retiran Hostia ha estado guapo a la misión Y ha costado lo suyo también Pero mola, mola que cueste Este juego se ve tío, que bonito brother De rodillas ¿Lo veis todos bien? Muy bien Todo listo Bien, vamos a ello A ver, capullo ¿Hablas árabe? No ¿Farsi? No Qué bien Entonces tendré que hablar vuestra mierda de idioma Porque sois todos unos perros analfabetos Oh, ves, lo sabía Ya estamos empezando con mal pie, Hasan Soy un oficial de la fuerza Quds Eres el comandante de una organización terrorista Karok Lo mismo diría de ti ¿Cuál es tu objetivo, comandante? ¿Cuál era el objetivo cuando arrasaron mi tierra? Déjame que lo piense, liquidate Qué insolente y mal hablado Ya aprenderás a respetarme cuando tu nación arda No olvides que tratas con un cártel, Hasan Si desaparecieras, nadie sabría por dónde empezar a buscar No dudo que te gustaría torturarme ¿Quién os ha dado los misiles americanos? Me importa una mierda de dónde vengan Quiero saber a dónde van Coyotes, ¿no? Mira alrededor, Hasan Si no quieres ser parte de la cadena alimentaria Empieza a hablar Soy un rehén aquí Esto es ilegal Eres prisionero de guerra Irán no está en guerra con México No he violado ninguna ley Estos hombres son los que violan la ley Tú y tu querido general Gorbrani violasteis... No menciones su nombre Lo ejecutasteis y pagaréis por ello Ahora solo Dios te puede ayudar Quiero a este cabrón en custodia permanente O a dos metros bajo tierra ya mismo General, matar a Hasan es una declaración de guerra y es ilegal Ahora Es peligroso mantenerlo Dime que tienes información procesable, el abuelo Estoy en ello, un momento Jefe, déjeme terminar esto Nada me gustaría más Pero Lasgual tiene razón Sin pruebas tendremos que dejarlo en libertad y ver a dónde nos lleva Lo tenemos aquí, tiene que ser una broma No lo es, muchacho ¿Has conseguido algo de su móvil? Afirmativo, tengo algo Bien Ahora devolvedlo y dejadlo libre Vale, pues de nada nos ha servido cogerlo, ¿no? Vamos O sea, detenerlo Vean, el Ghost también es del SAS Ahora me doy cuenta, ¿no? El Ghost y el Soap Son del gas Del gas Del SAS Hasán en México vienen de una torre de telefonía en la costa de España Hasán estaba hablando con alguien cuando lo cogimos Las señales lo ubican en un criadero que usa el cártel como tapadera de contrabando Está apartada y en el agua Ideal para mover cargamento Y los misiles Tenemos que bajar y ver si los misiles están ahí Hay cuatro estructuras y un faro Necesitamos visión dentro, pero hay mucha vigilancia del cártel La hierba alta nos camuflará con el equipamiento adecuado Camuflaje Exacto Yo vigilo la costa por si hay movimiento y facilito la extracción No deberías estar sola y fuera, Kate Uno es ninguno Tres son ya una multitud No tenemos jurisdicción aquí, John Vayamos con pies de plomo Esto es un reconocimiento no autorizado Estamos solos Te llamaré cuando esté en posición Encontremos esos misiles antes de que Hassan decida usarlos El juego se ve brutal, gente Esta misión me ha gustado bastante Ha gustado bastante Vale Pues de nada nos ha servido meter presos a Hassan, ¿no? O sea, meter presos Cogerlo, ¿no? Al final lo han soltado Y solamente encontraron algunas cosillas en el celular ¿Dónde estáis? Bomba, tío Vamos de franco, tío Mira, este sí es Cass ¿Qué cojones pasó aquí? Vale, papi Estos somos nosotros Dos abatidos El Price este Price, creo que es Como se dice en inglés Y el otro flipado este No sé si un equipo terrestre más adelante Sargento Usa la mira para ver a qué nos enfrentamos Estás bien ¿El cártel? Probablemente Vamos a movernos Reptando A ver por qué no quieren que nos acerquemos Y mira térmica No hace falta enfrentarse a ellos Mola Está bien Vale, gente Voy a dejar el capítulo por aquí Como siempre les digo Cuídense mucho Se les quiere un montón Chao, chao No te detengas